¡Ah, qué frase nos regaló hoy el presidente López Obrador! Una frase con la que justifica que su régimen actuó como la mafia, con tal de conseguir los votos que le faltaban. Extorsionaron, usaron órdenes de aprehensión, amenazaron con expedientes, ofrecieron dinero y todo en nombre de limpiar de corrupción el sistema de justicia. Hoy el presidente avaló que hayan usado los métodos de un cártel para conseguir sus objetivos. Dijo textualmente, hay que buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. O sea que si se requiere ser eficaz para conseguir los votos, pues le bajamos tantito a los principios. Que todavía no conseguimos los votos, pues le bajamos más a los principios. Hay que buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Maquiavelo lo dijo con más filosofía. El fin justifica los medios. Felipe Calderón lo dijo con más barrio, haya sido como haya sido. Y López Obrador hoy acuñó, hay que buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Con esta frase respondió a los reporteros que le cuestionaron que para conseguir la reforma, Morena se haya aliado con alguien como Miguel Ángel Yunes, a quien apenas habían tachado de ratero, corrupto, defraudador electoral, criminal, lavador de dinero, asesino y hasta pederasta. Tengo diferencias con el... ¿Qué es el negocio para este voto? Son públicas notorias, como tengo diferencias con muchos otros. Pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes. Y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Y así, a partir de hoy en la mañanera, pues le bajamos a los principios. Y López Obrador ya no se refirió a Miguel Ángel Yunes como corrupto, ratero, ladrón, mafioso, criminal, mapache. A partir de hoy es el señor Yunes. No hablé con el señor Yunes ni con su hijo. ¿El senador Adán Augusto habló con él? Sí, posiblemente, claro. ¿Por qué a él le corresponde? Él es legislador, ese es su trabajo.